Esto se le va a dar deuda anterior y todo eso, pues obviamente lo va a llevar. De todos, no de uno. ¿Tesorero hay aquí? No. No, es Wilder directamente el que le va a dar. Sí, porque él, bueno, había dicho que... Prácticamente vos pasas a hacer eso. Ajá, de que iba a dejar algo así, como a veces piden adelanto y todo eso, pero a él se le va a pedir. Ok. Está bien, está bien, eso es para saberlo bien, bien, cómo está el asunto. Bueno, pues, de ahí para allá y don... ¿Cómo se llama? El viejito. A veces lo ponemos con hoy esperando. Ya conoces el nombre de todos, ¿verdad? No, fíjate solo el de él. El viejito. El madre del viejito. Espérame, espérame, espérame. Yo siento, me voy a quitar de acá, pero yo siento que sería mucho mejor de que... Vos mismo me conoces, ¿verdad? Pero cada persona sienta que Mayno no lo conozca. Pero en general, mejor pasen todos y vienen acá y le dicen, mi nombre es Odi. Así como lo tratan en el canal para... Para ti algo, ¿verdad? Así va. Así, mira, es como que yo me dicen, mira, buenos días, patrón Maynor, ¿verdad? Y yo me llamo Marco, pero me dicen al burro, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, pase, pero ya me conocen a mí. Pase primero la Odi. Bueno, pues, de nuevo, porque ya lo sabía, empezamos de aquí. Odilia. Odilia. La Santa Odi. La Santa Odi. Danilo, el más viejito. Danilo. El más viejito. Milo, yo yo. Pelón. No lo conoces. No es la gran puta. Más conocido como el viejito. Ya, hombre. Hombre. Ya va cuatro abrazos, ¿verdad? ¿Ya ves? No, güey. Nora, Morelia, Comanche, Moharra, ¿el Moharra le dicen o...? No, es Parara. Parara, Chuka. Cindy. Y a Tuha no le dice la mano. Ah, Tuha, yo pensé que el burro estaba parado. Y el burro, el más burro del país. Bueno, yo lo único que no le conozco realmente el nombre era... El viejito. Ajá. Pero así decimos el viejito porque... El burro, el más burro. Y el burro. Ajá, pero igual para conocerlo, para que se haga más... El más burro del canal. Jajaja. Vaya, bueno, muchachos, todo está bien, ¿verdad? No me voy a hacer nada para conocer ahí a los integrantes. Siguiendo, pues, que no están todos, pues, ahí vamos también. Chum, o sea que no va a decirlo ahorita, chum. Yo no sé por qué golpearon. Algo te voy a decir, chum. El que mira, ve como se las echaron ayer y... No, aquí en mi canal también pasa esto. Desde un momento, mira, ya los patas le tiraron. Pero ahí sí que ya... No, no, tiene que ver. Y también está bien lo que dijo ahorita Comanche, porque a las patojas de aquí hay personas andan comprando, y no ponen asunto a los pidejos que se están haciendo. Sí, sí, sí. Ajá. Vos tengas preferencias. Eso se va a ver, eso se va a ver. No tengas preferencias, chum. Ah, no, mire. No tengas preferencias. Aquí todos sigo, todos entrenados. Ni por pelón, ni nadie. Ni nadie, qué sé yo. Si me votaron un día ahorita, mira. Vos te digo. Vos te digo. Queremos un trapo. Es sorpresa. Es una sorpresa, cumme. No sea justo. Es una sorpresa, cumme. Es una sorpresa, cumme. Solo un trapo. Solo queremos un trapo. Hombre, ¿quién tiene ahí alguien de...? ¿Qué tal? ¿Para vendarlo? Nada. Fíjate, yo tenía... Es que aquí está sucio. Espérate, yo creo que ya hay una toalla. Está bien. No, hombre, mira, el detalle está de que... Así como Maynard, pues que es el nuevo... Simón. Le podríamos decir es de que... De que pues él trate la manera de no cometer los errores que yo tengo, ¿verdad? Lo que pasa es que... Porque son grandes, ¿verdad? O sea, yo creo que el error que tuve es de que... Yo mejor, ¿sabes qué? Voy a hacer ruetas que tengan ganas de orinar. Voy a ir a hacer pis, les voy a decir, y voy a ir para el baño así, mira. Mira, pis. Voy a ir al baño, o así puedes hacer vos. Vos les vas a decir, con permiso voy a ir a hacer pis. Te vas para el baño a orinar. Porque si no estas van a estar así, mira. Si vos miras en el pottero, vas a estar bien. Esperándote, a qué hora te hagas la vuelta o te descuidas un poco. Chame, chame, chame. No es que te diga, no te descuides de esto. Porque son bien putas todos. Igual no. Todas son bien putas. Y no te... No, si vos... Hombre, no te respetas las damas. Todos te van a agarrar y te van a agarrar. No te huelen de riatas entre todas. No te van a agarrar y te van a agarrar. ¿Por qué se ofende si no es cierto? Vaya, tu mujer es puta también, suelate. Vaya, si es, vaya. Tienes puentes entre las canciones. Vaya, vaya, es una puta tu mujer. Vaya, vaya, es una puta tu mujer. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Te van a ver ya el pelón. Pelón, vaya. Es una puta razón. Vaya entonces. Vaya, vaya. A ella le da riatas. Me huele en verga. Ya 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 me huele en verga. Un hombre, velón. Ya casi un año, pero me acuerdo yo de eso. Fue en la colonia. Cuando dijiste. Págame, ahí está la Sandra. Sandra, montenle pica. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Era la Sandra. Era, no sé si con la Morelia o no. ¿Con quién fue la que fue? Con fue. Con la Mucha. Con la... Con la... Con la... Con la... Con la Elisa. Mirá pues está. La Elisa. Vos. De gran cerota. No es que le empecé a decir pelón. Y ahí vos que no es que empiezas pelón. Le tira. Ahí está la Sandra. Sandra, pégale. Y la Sandra no estaba así. Y la Sandra, mirá. La Sandra estaba peleando. Mira pelón todavía. De ahí la Sandra. Mira pelón. Está bolo. Mira pelón que está bolo. Y está peleando con la mujer. Ya me voy pelón. Está bolo. Ahí va la Sandra. ¿Por qué? Porque el perro la pone a pelear. O sea, para vos estaría bien eso o estaría mal. No, pues yo no sé. De verdad que... Mira pues. Si empiezan un problema. Manque, los burros general no has visto. Pues sí. Digamos que... Si el burro... Como se llama. Tienen un pleito. Yo no voy a hacer nada más que grabar. La verdad. Y si ya se están pasando, pues... Se pararon. Pero mientras están... Soak en la cama. Están así como tirándose en parada. Pero si ella sale huyendo no la vas a ir a detener tampoco. Tampoco. Porque han sido sin fines de veces que... Pelón está chupando. Están peleando. Ahí va la Sandra tirando. Porque esa vez... Sandra pegue. Le han pegado varias veces. No, pelón no. Las mujeres, pues... Lo que pasa es que... Pelón empieza una bronca. Las empiezan a ofender a ella. De ahí dice... Yo no les puedo pegar. Sandra. Pégale. A Sandra. Mira la cara. Pelón. Pelón. Así como quien dice... Puchica, yo voy a pagar el pato. ¿Y a quién más pone? Pone a otro también. No. A mí me dio bastante risa. Mira, pues... Llegamos, ¿verdad? Estaba la mamá de Pelón. Yo no la había visto. Donde la vi, pues... Le dije buenos días, ¿verdad? Y con permiso. De ahí no sé qué fue lo que dijo la Morelia. Pelón. Esa vida que quisiera tener de bolio. Que vida a dos pedazos de medio. Empieza, Pelón. De ahí no sé qué fue lo que dijo la Morelia. Pero insultó bastante. Pero ahí estaba la mamá. Pero se refirió a la mamá. No hombre, ahorita hay que estar mirando. Entonces... A mi mamá. La respetas pedazos de no sé qué empieza... A la Morelia le empieza a decir. Pero, ¿sabes qué fue lo más chistoso? A mi mamá la respetaban. ¡Mama! ¡Montele verga! ¡Montele verga! Dejale a ese mamá ahí. ¡Pero por pelas, cabrón! ¡Hasta su... ¡Hasta su suegra! ¡Hasta suegra! ¿Quién pusieron? ¿Entonces qué? ¿Demos a dar la sorpresa al patrón o qué? ¡Ahí! ¡Déjale! Así es. Ojalá sea uno de ellos. ¡Hilux! Las veces te van a regalar. Mira, te van a regalar un D-Man. ¡Chon! Ahí me llevas, Pechon. Pero tiene que sentar aquí. ¡Chon! Ahí me llevas, Pech. ¡Ah, me siento! Sí, sentado. ¡Chon! Ahí me llevas ahí a chingar, Pech. ¡Ah! ¡Ah! ¡Si es un tractor! Ahí me llevas ahí a chingar, me dice. ¡Chon! 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 Si es un tractor, la Nora te enseña a manejar. Ella puede. ¿Está mejor tractor usted? Sí, pues. ¡Mira, Pech! ¡Mira, Pech! ¡Mira, Pech! O sea, como encargado yo, ¿verdad? ¿Papá, pero qué va a hacer? No sé. Viva tu sorpresa, la patoja. Vos, déjale tu mollo. En algún momento, Pech. Ustedes tienen que dejarme. Se lo hicieron. Y vos, solo dejaste. ¡Déjate llevar! No me vayas a besar, muchachas. ¡Mami! ¡Déjate llevar! ¡Pregúntate para la boca, Dol! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! Como dice Cruzito, déjate llevar. ¡Tú! ¿Qué pasa ahorita? Dale, Pech. Bueno, pues el patrón está decidido a todos, ¿verdad? No, yo les digo que hay que colaborar también, ¿verdad? O sea que no porque hay otro viendo. Mira, hay que ser servicial. No voy a quedarme yo en el carro y mandar a Cume solo a que vaya. Hay que ser servicial. No, 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 no. Agárate el burro. Te ha necesitado el carro. Esperaste, donde te van a comprar semillas, te van a mandar mucho a la mierda. No, no. Yo soy de tenerlo cantado. ¿Lo fue? «Soca!» ¡Soca, soca, soca! ¡Soca, soca, soca, soca! ¿Ya da? ¡Soca, soca, soca! ¡Soca! ¿Se fue? ¡Suscríbete! 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 ¿Está bueno? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Girá a ver! No, 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 no. Estaba riendo. Dice, mira, mira, que le te y diga no, no, no. Porque chingadera va todo normal. Yo sentí que era pelón y dije, bueno, ahí no pasa nada, pero... Mira, no es que me guste pelón tampoco. Solo pelón te estaba bailando. No, mi huevo, yo sentí. Sentí por un momento que había una nalga así suave. Sentiste la gloria. ¿Quién toqué la nalga que estabas? Yo no sé a quién toqué. Pero escucha, después, agarre las manos, y había como cuatro y más de agarrarme las chichas, güey. A la madre. El que el burro quiere es que... No, 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 no hay problema, verdad, porque... Ay, Dios mío, a qué motorones le empezaron a bailar. Todos de 1.250 para arriba. Mira el burro, yo tengo una cosa. Ella tiene el teléfono y yo toqué un teléfono. ¡Llévala, Eva! ¡Llévala, Eva! ¡Llévala, Eva! ¡Llévala! 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 Yo colaboro, ¿verdad? Porque más o menos sospecharon que iba a hablar, pero yo tenía un principio y dije, muchachas, no me vayan a besar ni tocar. ¡No me vayan a dejar, dijo! ¡No me vayan a dejar, dijo! ¡No me vayan a tocar! ¡Usted no dijo! ¡No, pero tampoco van a dejar! ¡No le dijiste, lo hicieron! ¡Llévala! 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 No, yo no le dije toque. ¡Es sorpresa la que me ibas a dar! ¡Llévala! Y agarré onda, vaya, para mi cumpleaños pasó chupacabra en Boxer Mira, yo le agarré esas cosas En Boxer pasó y de nuevo Era una chocomanía Ya que el pelón pase, yo dije, bueno, no hay problema Porque mira, vos sabes que yo tengo mujer Y por mucho que sea chingadera, la mujer lo va a sentir Mira el video, la juega y cómo se va a poner Yo no digo nada de eso Yo no digo nada de eso Mira, es una cosa que él muy bien escuchó cuando dijo a la nora Cuando un hombre entra, a la mujer le damos sorpresa para su cumpleaños Yo no lo escuché, ella se acordara de eso Así dijo a la nora Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo lo sabía Mira, vos estás alegando ahorita Ah, pero bien Mira pues Yo justamente, mira, come janto Es pelón Es pelón No anda mojado Él fue la Eva Yo le dije, vamos a colaborar Le dije yo, yo más o menos sospechaba, dije yo fijo, van a bailar Entonces dije yo, pero como yo había dicho, va sin pasarse de lanza, todo normal Que venga la Eva y baile aquí, yo no tengo problemas con eso Yo ya he hablado con mi mujer al respecto Pero bueno, que venga cualquiera y que baile no hay problema El problema es que así me están haciendo las tortillas Y que diga que no, que no es plan del burro, maexe No, no es plan mío, maexe No, no es plan mío, maexe Yo más o menos ya tenía la idea ya ¿De quién fue la idea? Estaba ardido que vas a estar encargado Estaba ardido que vas a estar encargado No, pero más quien lo estaba iniciando, quien lo estaba provocando ¿Quién puso la música? ¿Quién dijo? ¿Sabes que te dije yo nada más? Y no me retracto de lo que te dije No hay problema, toma el patrón y entra todo Y yo nada más eso es algo malo lo que dije yo Uy chica, vos sabes que comes todo, no se muere de hambre Pero no sabía eso por ustedes Disculpe A eso es lo que me refiero yo Yo en mi casa hablé obviamente con la mujer Porque uno a uno tiene que hablar El sentado tiene que hablar De que aquí pasan cosas Y yo incluso llegue a mencionar esto Dije yo he visto que le valen ¿Qué pasa en ese caso? Le dije yo así bromeando Mira, yo no tengo problemas también en ese caso Mira, ya ves, no se pasen de lanza pues todo bien Está bien, bueno yo también consideré así Porque tampoco voy a venir yo a arreglar nada Pero lo que pasa es que usted vez ha trabajado con poquitas mujeres Y aquí somos bastantes Son más mujeres Que no se pasen de lanza también Mira pues no llegó Mira pues no llegó Que le baile entonces Pues sí Como usted está preguntando Mira pues no llegó Porque ella ahí ahí cuando dijo Bueno muchachito Mira pues en este caso Mira pues yo voy a dejar en claro En este caso yo si no le entro a la chingadera ya pesada Porque yo con Willer hablé de cómo iba a estar el trato Y él dijo está bien no hay problema verdad Muy bien entonces ahora Ahora yo puedo prestarme para ciertas cosas Porque tampoco es que me vaya a afectar en el trabajo Yo puedo para sentarme aquí bailen todo hagan el show Para mi compañero digamos no pasa nada El problema es como les dije No sé quién va a jugar la tequita Esa fue la Morelia La Morelia ¿Sabes por qué? Porque la Morelia No había como cuatro dos aquí dos aquí uno Mira pues mira Mira pues Mira pues ¿Sabes por qué huele a Morelia? Mira tú parate aquí Mira pues pongamos el tema Y nos pasa la Morelia Como es chiquitita Y dice que bienvenido Y dice que te la sintió Y dice nada así Mira la carita Mira, mira Mira, mira Esta va a empezar a hacer así Mira pues Si tuvieras dejado un poquito más a este Soca Mira ya empezó a hacer Soca Soca Ya empezó a hacer así Me la escondo va Porque no vamos a hacer así Jajaja 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 Aquí Aquí sí Más que todo Ideas de burro y de No hombre No, eso es de ellas Nosotros no nos acordábamos La Morelia Esa es Yo No nos acordábamos De verdad Mira pues Yo voy a hacer una cosa Yo sé que Si el burro le dice a la nona Hagamos tal video Pues ella va a decir bueno ¿Vos crees que mira? ¿Vos crees que esas tapan más de algo? Papayito Ni les digan nada Si les dijiste Muchos vamos a hacer un video bailando Aquí el Bademo le tomó Ese es el chance ¿No? Y mi huevo Yo siento que uno de ustedes No, no, no 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 Los que han estado juntados comprenderán como es el asunto de los que vivimos juntados. Pero ustedes lo hicieron también. Acá no le dimos toques para poner música.